El Ayuntamiento trabaja en nuevas ampliaciones de la charca de Suárez que confía que sean una realidad en unos meses. Esta es una de las conclusiones de la reunión entre el consistorio y la Junta en la que han participado el concejal de Medio Ambiente Antonio Escámez, la delegada de Medio Ambiente en Granada, María José Martín, junto a técnicos de las dos administraciones. El encuentro lo ha presidido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. Bienvenidos a Diario Comarcal. Enseguida les contamos todo lo que ha dado de sí esta reunión. Antes, les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. Incorporan una nueva grúa móvil que incrementa la productividad en el puerto de Motril. Educación autoriza al Colegio Reina Fabiola a tener cocina propia a partir del próximo curso. Justicia refuerza el personal de guardia en el juzgado de Motril. Los agricultores reparten 20.000 kilos de sandías para protestar por los bajos precios de este producto y de todas las verduras y frutas en general. El ayuntamiento trabaja en nuevas ampliaciones de la charca de Suárez que confía que sean una realidad en unos meses. Así lo ha explicado el concejal de Medio Ambiente Antonio Escámez en una reunión con la delegada de Medio Ambiente de la Junta María José Martín, presidida por la alcaldesa Luisa García Chamorro y con la participación de técnicos de las dos administraciones. Parte de esas ampliaciones se realizarán para agrandar el Bosque de la Vida. Está ahí parado con más de 300 solicitudes, pero que para seguir creciendo tendremos que hablar con Playa Granada para que nos siga cediendo terrenos que le corresponderán a esta charca. El concejal comentó que el ayuntamiento espera que se pueda dar un empujón a la charca de Suárez en estos meses. Muchísima gente venía aquí, venía a trabajar, venía a ayudar y últimamente, pues bueno, con este que no te puedes desplazar, prácticamente la charca ha estado con los trabajadores municipales, en este caso con Pepe Lario, que ha estado llevando todo el tema. Antonio Escámez también ha explicado que en breve se arreglarán los viajes de la charca. Con Alvero, con Nueva Oco Nuevo, con Arena y también todo, como todo, se basa en dinero, se basa en euros. Nuestra alcaldesa ha dicho que buscará algo. Yo pienso que, aunque nosotros siempre decimos que son muy poquitos, al final pues habrá que buscar de los fondos de Ducio o de cualquier otro sitio. El responsable municipal de Medio Ambiente y Agricultura ha añadido que también le han planteado a la delegada de la Junta que se incluya el asfaltado del Camino Viejo de Carchuna en el plan Itinere. El camino es el que sube al Camino Viejo de Carchuna, de Motría Carchuna. Y otros dos puntos que son de rambla, de la limpieza, de la rambla de la Garnatilla, que todavía hay un compromiso ya que creo, no lo queremos ni por escrito, queremos que se haga, que se base en septiembre. Por su parte, nos ha dicho la delegada que sí o sí se hace en septiembre. Y otro, que nos va a costar un poquillo el dinero, que es limpiar una rambla interior de Motril. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha indicado que esta reunión es una muestra más del trabajo diario que el equipo de gobierno realiza en pro de la ciudad, para que Motril avance y sea un municipio cada vez más próspero. Porque tengo que decirlo, que somos un equipo de gobierno muy, muy reivindicativo y que exigimos que cada administración, no nos importa el color político de las administraciones, sino que exigimos que cada administración cumpla con Motril. Hoy, bueno, pues le ha tocado a la Junta de Andalucía y lo que pedimos son cosas razonables y cosas necesarias. Para finalizar, la alcaldesa ha agradecido la dedicación de los trabajadores de la charca de Suárez. Porque vemos cómo va creciendo, cómo va creciendo poco a poco el número de visitantes, ya no tanto de centros escolares, porque prácticamente todos los centros escolares de Motril y de la comarca han pasado por aquí dos o tres veces, pero sí cómo se están incrementando esas visitas individuales. Esto tenemos que convertirlo en un foco de atracción también turístico. Cada vez son más las personas que acuden y que buscan sus lugares para pasar los días, buscando cosas que las diferencie. Yo creo que Motril, a día de hoy, puede vender este humedal de la charca de Suárez como un reclamo turístico, puesto que cada vez son más las personas que no solo vienen al sol y playa, sino que también vienen por esta agroastronomía y también por lugares singulares. Y hay que decir que este es un lugar singular y único en la provincia de Granada. El próximo jueves 25 de junio se cortará la circulación por la carretera de Almería en el industrial El Vadillo. Los trabajos centrados en la zona de la calle Montevideo señalizarán la regulación de tráfico desde la rotonda de la calle Lima y la carretera de Almería, cuyo tráfico estará restringido al acceso a vehículos autorizados a las naves existentes en esta vía y dejará cortado el acceso desde la Nacional 340 a Motril. El operador logístico Consignaciones y Estivas Motril ha adquirido una grúa móvil que se suma a la gemela que ya posee y con la que trabaja en la estiva y desestiva del puerto motrileño. Su brazo mecánico tiene una capacidad de izado de hasta 63 toneladas y servirá para incrementar el tráfico de mercancías por el puerto y mejorar la eficiencia de las descargas. La nueva maquinaria modelo Fantucci MC-115 ha llegado a bordo del Jumbo Visión, un buque adaptado para este tipo de carga especial de 110 metros de islora y de nacionalidad holandesa. El presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, ha señalado que esta nueva grúa puede incrementar un 25% la productividad en el muelle y agiliza las operaciones. Con esta ya son cuatro las grúas de gran capacidad que tiene el puerto de Motril, con lo cual nos convertimos en uno de los puertos referencia para la carga y descarga de mercancía. En ese sentido decir que la empresa Consignaciones y Estivas ha hecho una fuerte apuesta y una gran inversión por el puerto de Motril, lo cual evidencia obviamente el futuro y la proyección que tiene nuestro puerto para el tráfico de mercancías. El término se refiere a aquellas mercancías que por sus dimensiones, peso y complejidad requieren de un sistema especial de transporte, las palas eólicas, entre otras. Está especialmente indicada para las cargas de proyecto, es decir, el proyecto cargo son unas mercancías que por sus especiales características, o bien por su gran dimensión, o bien por su gran peso y tonelaje, o bien por sus características especiales requieren de una grúa especialmente diseñada para ese tipo de carga. Y esta es una de ellas fundamentalmente encaminada, entre otras tareas, a la carga de las aspas de los aerogeneradores. De esta manera el puerto de Motril se convierte en un referente a nivel nacional para este tipo de mercancía. El puerto de Motril, por sus condiciones en el muelle y acceso rápido desde la autovía, se ha convertido en la mejor opción de exportación para las palas de aerogeneradores de 74 metros que la multinacional Vestas fabrica en Ciudad Real, las de mayores dimensiones que existen en España. Con esta grúa se mejoran aproximadamente los tiempos en un 25% de carga y descarga, sino porque la amplitud de espacios que tenemos a pie de muelle, así como la buena conectividad a través de las autovías con una entrada directa, hace que este tipo de mercancías, fundamentalmente de gran longitud y gran tonelaje, puedan entrar prácticamente casi solamente a este puerto. Estamos hablando de que por aquí entran las palas más grandes de todas las que se fabrican en Europa, que son aspas de 74 metros de longitud. Consignaciones y Estivas Motril ha señalado que, con la incorporación de esta nueva grúa, afianza su presencia en el puerto y consolida el compromiso con la línea de negocio que representa el tráfico de elementos paraeólicos. Una vez posicionada en el muelle de las Azucenas, la grúa necesitará una serie de ajustes para su puesta a punto antes de que pueda comenzar a trabajar. El puerto de Motril ya cuenta con cuatro grúas móviles, dos de Consignaciones y Estivas Motril y otras dos de Terminal Marítima Granada. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, autoriza al Colegio Reina Fabiola a tener cocina propia a partir del próximo curso. El servicio tendrá capacidad para ofrecer 27.400 menús cada curso. En la región, solo 75 centros tendrán cocina in situ, ocho de ellos en la provincia. La Agencia Pública Andaluza de Educación ha publicado los pliegos para la concesión del servicio de comedor propio en 75 centros educativos de la región. La propuesta tiene un presupuesto de 23 millones de euros y también incluye el programa de refuerzo infantil que garantiza las tres comidas básicas de los menores en riesgo de exclusión social. En el caso de la Costa Tropical, el único centro elegido ha sido el Reina Fabiola, al que se le otorga la capacidad para servir 27.423 menús durante el curso escolar. Hasta la fecha, el resto de centros públicos de infantil y primaria reciben el suministro de la comida por parte de empresas de catering. Según informaba la Junta, los requisitos para la elección de estos centros educativos han sido que tengan al menos 150 comensales y que dispongan de un espacio de al menos 30 metros cuadrados para la instalación del nuevo equipamiento para elaborar las comidas. A esta licitación podrán concurrir cualquier entidad que cumpla los criterios de solvencia y de habilitación empresarial. El concurso prevé 75 lotes, tanto como comedores, para propiciar la licitación de pequeños operadores. Asimismo, el promedio de inversión por centro es de 50.000 euros, que correrá a cargo del contratista y dispondrá de un plazo de cinco años de contrato para poder amortizarla. La Delegación Territorial de la Consejería de Justicia va a activar el plan de ampliación del personal en el juzgado de guardia de Motril. El objetivo es reforzar este partido judicial atendiendo tanto al aumento poblacional que se produce en la zona durante el verano y la llegada masiva de personas migradas. El plan que comienza el 1 de julio acabará el 31 de diciembre. Esta iniciativa, diseñada por la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal, supone ampliar el personal que cubre las guardias habitualmente en los juzgados, de tal forma que desde el 1 de julio, en lugar de cubrir las guardias el 50% de la plantilla, lo hará el 100% del personal del juzgado al que le corresponda hacer este servicio. El plan de la Consejería se desarrollará en 17 juzgados de guardia de la costa andaluza, dos más que el año pasado, y supondrá un coste total de 359.000 euros, que en el caso de la provincia granadina será de 33.150. De esta forma, en Granada se incorporan a las guardias cuatro funcionarios más. La medida beneficia al partido judicial de Motril, que pasará de cuatro a ocho funcionarios. En toda Andalucía se suman 60 funcionarios más para realizar las guardias a los 65 que actualmente las hacen, lo que supone un total de 125 disponibles entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Los agricultores repartieron el sábado en la Plaza de la Aurora 20.000 kilos de sandías para protestar por los bajos precios de este producto y de todas las verduras y frutas en general. A través de un agricultor que ha donado sus sandías porque no se las pagan y si se las pagan se las están mal pagando a unos 7 céntimos. Reivindicando también toda la problemática que tenemos en la agricultura, que sobre todo se ha centralizado en el bajo precio, porque no nos pagan el gasto que tienen producir los productos. En este caso tenemos las sandías. Estas sandías, te quería comentar también, que vienen desde 150 kilómetros, vienen desde Nijas y agradecerle también a Jesús, a este agricultor, que ha colaborado cargándose un gasto extra al sacarla y ponerla aquí, a disposición de los motrileños. Morales comentó que la situación que viven muchos agricultores motrileños es insostenible. Estamos muy atoxicados por mucha burocracia y luego no se ve recompensada económicamente, que es como se tiene que ver recompensada, para poder atender a todas nuestras obligaciones. El agricultor denunció los márgenes abusivos que aplican las caderas de supermercados e hipermercados. Es muy entendible. La situación es que tienen acuerdos bilaterales con otros países, países terceros, como en este caso puede ser Marruecos, las empresas de aquí, y para no perder el hilo de comercio, prefieren perder un poquito aquí para ganar un gran periodo con el producto que viene de terceros países. Porque dejándolo de comprar aquí, lo están comprando allí prácticamente al mismo precio y en la mayor cantidad del tiempo, del año, lo están comprando por debajo del precio que lo compran aquí. Entonces se trata de mantener esos acuerdos, aunque a veces tengan un poquito de pérdida. El agricultor añadió que realizarán más iniciativas reivindicativas porque, en cierto modo, se sienten maltratados por la distribución. Cuando hay cualquier tipo de evento, festivos o puentes, lo que hacen es depreciar el precio, aunque sigue consumiéndose y pagando al consumidor esos precios estratosféricos. La Delegación de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica de la Diputación de Granada ha iniciado el diseño y elaboración del Plan Estratégico de Territorios Inteligentes para la provincia, que tiene como objetivo impulsar y coordinar la puesta en marcha de todos aquellos proyectos y tecnologías vinculados con los conceptos de ciudad inteligente. La colaboración de las distintas áreas corporativas y los municipios es crucial para tener una visión completa y transversal, por lo que se están celebrando reuniones que permitan tener una visión desde distintos puntos de vista de la provincia y entornos diferentes. La idea es crear un engarce entre todos los proyectos ya existentes, los que próximamente van a ponerse en marcha, y todos aquellos que surjan de los desafíos puestos de manifiesto con sus aportaciones, de forma que se convierta a la provincia en un territorio inteligente de referencia. Se trata de aprovechar el uso de la tecnología y la información disponible con el fin de innovar en el diseño de los servicios públicos, impulsar el crecimiento económico y promover una sociedad más inteligente, sostenible e inclusiva. El incendio en el cuadro eléctrico de un local comercial de la avenida de Salobreña se salda con pequeños daños materiales, aunque sí ha provocado la alerta entre los vecinos del bloque, en cuyos bajos está ubicado, y los viandantes. Varias dotaciones del Parque de Bomberos de Motril han tenido que actuar pasadas a las 10 y media de la mañana de este lunes para sofocar el incendio en una oficina de seguros de la avenida Salobreña frente al cuartel de la Guardia Civil. Al parecer, el incendio se habría generado en el cuadro eléctrico del local, lo que ha generado una intensa mareda negra que ha alertado a los vecinos del bloque en cuestión. En el operativo, además, han participado agentes de la policía local que se han encargado de desviar el tráfico por rutas alternativas, así como evitar que las personas pudieran acercarse al lugar del siniestro. Además, han intervenido agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. No ha sido necesario evacuar el edificio y los servicios sanitarios desplazados dentro del dispositivo preventivo. No han tenido que atender a ninguna persona. La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado siete años de prisión para tres acusados por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, quienes habrían trasladado ilegalmente a 90 susaharianos en una neumática desde las costas marroquíes hasta las españolas. Así consta en el escrito de Conclusiones Provisionales de Fiscalía y en el que se detalla que los acusados, de nacionalidad senegalesa, supuestamente se repartieron las funciones de organización del viaje de tal modo que uno se encargó del pilotaje y manejo de la patera, mientras otro organizaba a los pasajeros y les daba órdenes durante el trayecto y el tercero controlaba la brújula para orientar la navegación. Uno de los ocupantes habría llegado a pagar por el viaje a una persona no identificada un montante de 2.800 euros. Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2019 y los procesados habrían actuado puestos de acuerdo entre sí y en connivencia con otras personas no identificadas. Durante el trayecto en la embarcación, donde viajaron hacinadas las 90 personas, existieron episodios de pánico entre los pasajeros antes de que la embarcación fuera detectada por el Frontex y sus ocupantes rescatados por salvamento marítimo. Está previsto que los tres acusados, en situación irregular en España y en prisión provisional tras ser detenidos el 11 de diciembre de 2019, sean enjuiciados el 13 de julio en la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada. Cruz Roja vuelve a poner en marcha este verano la campaña permanente de prevención de accidentes de tráfico. En la carretera, quiérete mucho. Así, durante los meses de verano, se incrementa el uso de los coches para desplazamientos y la organización humanitaria recomienda tranquilidad durante las horas de viaje y disfrutar del mismo. Con las medidas oportunas, se reducen los riesgos al volante, la actitud positiva y relajada hará reducir tensiones y facilita un agradable trayecto tanto para los que viajan en tu mismo vehículo como a los que comparten carretera. Entre las recomendaciones destacan preparar el viaje antes de salir, hacer una puesta a punto del vehículo, colocar bien el equipaje en el maletero, estudiar la ruta a realizar, llevar sillas adecuadas si se viaja con niños, intentar olvidar el estrés, no consumir alcohol ni drogas, realizar paradas cada dos horas para descansar, mantener la distancia de seguridad, no usar el móvil y usar el cinturón, entre otros. El PSOE pedirá el viernes en el Pleno el apoyo de la Corporación al Puerto de Motril como motor económico de la provincia. Los socialistas consideran que, a pesar de llevar 15 años como darsena independiente, en algunos aspectos, sigue sin contar para las administraciones regional y central a la hora de percibir ayudas o subvenciones. Nosotros venimos arrastrando un problema desde que nos independizamos del puerto de Almería que no ha sido subsanado y que nos va a suponer un problema cada vez que tengamos que acudir a una convocatoria porque siguen sin considerarnos, porque no se ha subsanado ese error, siguen sin considerarnos, como digo, a nivel estatal y creo que en algunas ocasiones también a nivel de la Junta de Andalucía como puerto independiente de Almería. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Floralmón, ha presentado la moción en defensa del puerto que el Grupo Municipal Socialista defenderá en el Pleno que se celebra este viernes. El puerto, que tiene 112 años de historia, ha dado sus grandes pasos a partir de esa independencia. Yo creo que uno de los pasos fundamentales y más grandes fue precisamente el de conseguir una línea de transporte de pasajeros, una línea estable con Marruecos, tanto con Nador como con Alucema como con Tánger. Esto supuso sin duda un alcance ya de nivel internacional y, por supuesto, situarnos en una órbita mucho más competitiva. El primer punto de la propuesta será expresar el apoyo de la corporación al crecimiento del puerto basado en la sostenibilidad ambiental, la digitalización... ...y en la modernización y mejora de su tráfico, tanto de mercancías y graneles como de pasajeros. El segundo punto es que este Pleno del Ayuntamiento acuerde la creación de una comisión conjunta con la autoridad portuaria, con participación de todos los grupos políticos, para que haya un mejor conocimiento y una mayor posibilidad de actuar conjuntamente y, por tanto, con más fuerza ante cualquier eventualidad. La última propuesta de la moción reclama la necesidad de solventar, desde el punto de vista administrativo, la discriminación que padece la darsena motrileña. Creemos conveniente que el Pleno del Ayuntamiento inste a todas las administraciones, tanto a la central como a la autonómica como a la provincial, a un acuerdo con objeto de impulsar el desarrollo de este puerto de motril, evitando los agravios de los que hablaba antes y potenciándolo como lo que queremos ser. Ese motor, pero al 100% de progreso, desarrollo económico y de generador de empleo. En otro orden de cosas, el parlamentario andaluz del PSOE, Juan José Martín Arcos, ha pedido a la Junta de Andalucía que dé a conocer el verdadero procedimiento y los criterios de selección de los 280 auxiliares del Plan de Playas Seguras en la provincia de Granada, aclarando las contrataciones de personal y el reparto entre los municipios de material como vehículos, embarcaciones, pasarelas, tubos de rescate o salvavidas. Según los socialistas, en la convocatoria, en el portal del empleado de la Junta, se hizo en un plazo de solo 24 horas para que los interesados presentaran su solicitud y la documentación a través de un correo electrónico cuando se podía haber seguido el criterio de tirar de una bolsa de empleo. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel López, ha presentado la moción relativa a la modalidad laboral del teletrabajo que se ha puesto de moda en los últimos meses. Esta modalidad, que ha acogido un impulso forzoso debido a la expansión de la pandemia del COVID-19, ahora permite que cualquier persona pueda desarrollar su carrera profesional en cualquier parte del mundo. Desde Vox señalan que Motril, que dispone de una amplia zona de costa como Playa Granada, El Varadero, Santa Adela, Carchuna, Calahonda o de zonas más rurales como La Garnatilla o Los Tablones, que también son muy atractivas para vivir en la tranquilidad de un entorno natural, tiene la oportunidad de adelantarse en la carrera por atraer a trabajadores y familias para que establezcan su residencia en la ciudad. En este sentido, desde el Grupo Municipal de Vox, se elevará al próximo Pleno Municipal una moción para proponer que los técnicos del Ayuntamiento estudien dos líneas de trabajo que desemboquen en la elaboración de una ordenanza para dotar de incentivos fiscales a las personas que desarrollen su actividad laboral en la modalidad de teletrabajo y para regular bonificaciones fiscales en el uso de instalaciones y escuelas municipales para sus familias. El portavoz municipal de Vox, Miguel Ángel López, afirma que con esta moción también pretenden animar al equipo de gobierno a lanzar una campaña promocional en la que se dé a conocer la ubicación, las condiciones y la calidad de vida que se disfruta en Motril durante todo el año, dirigida a captar a personas que vayan a desarrollar su actividad laboral en la modalidad de teletrabajo y estén interesados en buscar un nuevo lugar agradable y acogedor donde vivir. Por último, destacan la oportunidad que supondrá la aprobación de esta moción para los motrileños que ahora están en el exilio, en el caso de Motril, que tiene a muchísimos vecinos que están desperdigados por la diversa geografía nacional e internacional y que anhelan la vuelta a su pueblo, supondría una gran oportunidad para volver a la ciudad y así poder estar con su familia y con sus viejos amigos y poder establecerse definitivamente en la ciudad, concluye Miguel Ángel López. La Cruz Roja atiende a medio millar de familias desde que se decretó el estado de alarma por la COVID-19. La técnico de la Organización Humanitaria, Sara García, nos comenta en qué consiste la labor diaria de este servicio. Actualmente estamos en la nave logística de Cruz Roja Motril y es aquí donde estamos preparando los lotes de alimentación, de higiene y de limpieza del hogar también, para repartir a las familias que más lo necesitan, familias tanto de Motril como de toda la comarca, incluso de Valle del Ecrín o hasta las Alpujarras. Los voluntarios de la Organización Humanitaria realizan lotes personalizados para atender las necesidades en de cada hogar. Hay diferentes tipos de lotes porque cada lote está personalizado en función de los miembros de la familia, así como también hay una primera etapa, que es la etapa de valoración, digamos, que es donde el equipo de valoración entra en contacto con las familias y se les pregunta el número de miembros de familia, qué necesidades tienen, si hay bebés, por ejemplo, y en función de esta valoración luego ya se pasa al equipo de intervención, que es lo que estamos viendo aquí, y son ellos los que se encargan de montar los lotes personalizados para las familias. Si hay un bebé, pues entonces se les meterá pañales, se les mete leche, cereales, etc. Cada día hay más demanda para atender debido a la prolongación de las medidas ante el estado de alarma. Pues la verdad es que estamos con un gran volumen de trabajo desde el 14 de marzo y las necesidades se han visto muy, muy, muy incrementadas. Claro, cuanto más tiempo las familias o las personas se pasan sin poder ir a sus trabajos, pues más necesidades tienen y nosotros más demandas tenemos para cubrirlas. Por último, Sara García recuerda los medios por los que se pueden poner en contacto cualquier interesado con la organización. La primera sería directamente con Cruz Roja, hemos puesto a disposición unas líneas telefónicas 24 horas al día, entonces sería llamando a los teléfonos que tenemos en disposición. Si no, otra opción, porque claro, las líneas están bastante colapsadas, si no, otra opción sería hacerlo a través de los servicios sociales de los diferentes municipios. Las familias se ponen en contacto con estos servicios sociales y son ellos los que nos derivan la demanda si ellos consideran que no pueden cubrir sus necesidades. El Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en marcha el servicio de vigilancia y socorrismo en sus playas con 78 vigilantes y casi 40 socorristas, junto a sanitarios y coordinadores que se encargarán de los 19 kilómetros de costa desde Cantarrihan en el límite con Nerja hasta Barranco de Medio que limita en el lado este con Salobriña. El dispositivo tendrá a su disposición una ambulancia específica, cuatro embarcaciones y seis desfibriladores. Cada socorrista cuenta con telefonía móvil para la comunicación. Además se ha dotado a los puestos de socorro de material sanitario, botiquín y todos los utensilios necesarios para que el servicio de socorrismo y asistencia cuente con unas condiciones de seguridad garantizadas. Uno de los requisitos fundamentales por el que Almuñécar y La Herradura reciben sus distintivos Q de calidad en las playas a los que este año se han sumado las tres primeras banderas azules después de algunos años es el servicio de socorrismo y su profesionalidad. Pues hasta aquí lo más destacado. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información en Telemotril. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!